para no deprimir e intimidar bueno lo sé ahora abriré a ver qué es lo que veo dentro ahora os leo en cuanto terminemos de grabar esto a todos vosotros bienvenidos una vez más a jueves de herejía vamos a ver qué es lo que nos están contando primero de todo nos centramos en herejía de orus lo segundo información más detallada parece ser de lo que son el dark mecanicus estamos en legio imperialis que es la versión en épico en pequeñito vale pero que recordemos que estas cosas luego también la sacan en grande estaban diciendo que vendría mucha herejía que tal en la preview y bueno pues lo tenemos por aquí no el dark mecanicus está corrupto en la guerra de marte y demás es sancionado tal terrible y empiezan a producir cosas propias y brutales vale y bueno pues nos vienen aquí una gama de plástico de miniaturas con inventores que están locos en este caso es el dark mecanicum tenemos aquí constructos hemos visto el ser el ser peros overlord heavy stalker pero bueno vamos a ver más cositas ya que esto es la punta el iceberg tenemos aquí el tenebran battle stalker el erax battle assault stalker supongo que el que están hablando es este que este debe a ser el grande no las grandes arañas de la novela si el perdón la novela del libro si aquí están los grandes ahí están los grandes nos enseñan las nuevas miniaturas de formación que supongo y los pequeños los scouts host vale ahora la pregunta del millones todas estas figuras se complementan con la caja de de battle force que vivimos el otro día si no me equivoco porque la caja decían que podían usarse para unos y para otros nos dan aquí reglas formaciones la caja de constructos 30 modelos harpa somer scouts a box stalker construct contains o sea que esto va a venir una caja esto va a venir una caja vale o sea esto en una caja separada de esta tenemos aquí el dark mecanicum se puede se puede se le puede unir también el mecanicum battle group o sea que te van a sacar una caja por separado con estos bichos y el bicho grande y demás vale hostia pues si viene todo en una caja el precio será como mínimo bueno como máximo bueno será estándar a este no es tan 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 malo no no es tan tan malo pero ojalá ojalá la verdad ojalá se ojalá se cumpla porque ya sabéis que luego estamos en lo que estamos vale bueno luego recordemos también que esta caja como viene bien el artículo se puede usar en los dos como mecanicus y como dar mecanicum que esta equilibrada que esta equilibrada hombre pues mira por un lado me parece bien para el tema del que quiera hacer mecanicum oscuro a lo mejor que su ejército si se diferencia bastante del otro básicamente porque te compras dos cajas y el principal pues a menos que le saquen mas cosas pues a lo mejor pillando dos cajas de esto ya tienes para jugar con algunos titanes habría que verlo tengo yo ciertas dudas con respecto a todo esto y luego también donde jugar porque donde mola jugar son mesas como estas que estamos viendo aquí ahora y claro aquí hay edificios estenografía son bastante grandes como para poder jugar hay bastante detalles aquí de cositas el battle manipul que viene ahí estamos hablando de que ocupa como mucho la mitad de la mesa o sea para jugar una partida de estas es más que probable que necesites dos cajotes con lo cual bueno si económicamente hablando es fluido este proyecto con las dos cajas pues se puede agradecer bastante que tema nos viene por aquí de herejía también nos han presentado los taladros vale que nos presentaron el otro día los taladros y demás el precio el mecánico se supone que también usa taladros así que veremos a ver si sale algo más mmm todo esto debería salir en herejía 30k miniatura grande o sea que a esperar y a gestionar porque poco más sabemos al respecto vale poco más sabemos al respecto porque tira por ahí tira por ahí salana sinceramente poquito más que añadir el tema de herejía de orus lo vamos a tener ahora todos los jueves nos van a presentar todavía cosas todavía queda pendiente de saber no bueno es económico a ver económico si te lo venden en tu tienda amiga en el que te hace un 20% de descuento económicamente descontable si es ahora que tú puedas separarte de ese dinero sin llorar pues ya es otra historia tío esto es lo de siempre no? yo no lloro yo no lloro por lo que por lo que cuesta el warhammer no? yo lloro cuando los billetes salen de mi cartera no duele hasta que no hasta que no te pican la cartera eso ya lo decían por ahí no? no voy a opinar yo ahí tenéis el post reglas y demás historias creo que ya si no me equivoco creo que ya revisaron el el este como se llama el proyecto creo que ya dijeron oye viene por aquí gestiona por allá vamos a ver todo así que esperemos a que nos vengan más y más gente expuesta al al tema a ver si sale algún algún loco de estos de de herejía de orus y nos va diciendo si merecen o no merecen la pena si es interesante o no el tema de mecánico oscuro en lo que es herejía en 30k si en el en versión epic no tengo ni idea así que veremos a ver cómo va la cosa porque ahí sí que sí partidas de epic no estoy viendo no me he puesto a buscarlas como un loco pero no estoy viendo de de general que me salten herejía de orus si por ejemplo tenemos a sn battle report que se están especializando también en hacer muchas partidas de herejía de orus y bueno pues tienen ahí cosas muy interesantes y son un buen proyecto vale poquito más que contaros al respecto de esto de herejía nada ha sido 10 minutillos rápidos en cuanto a las reglas y demás historias pues ya sabéis que todo viene con su con su aquel para más información chao